Sobrinillo, sé que estás emocionado por la nueva película y ahora te voy a enseñar a dibujar la nueva transformación de Gohan. Empiezo. Sean bienvenidos a la segunda temporada de los Drovengers, equipo conformado por Dibújame Un, Guay Sugurín y su tío Dibujazos. Y hoy también nos acompañará el gran Plastiverse. Y como somos super mega fans de Dragon Ball y por el estreno de la película, pues hemos escogido este legendario anime como temática para este episodio de los Drovengers. Y antes de empezar, decirte que no te olvides de revisar el comentario fijado. Entonces, con estas medidas no deberías tener complicaciones con el dibujo, vas a ver que te queda igualito, incluso mejor que a mí. ¡Qué buen servicio! Así que voy a empezar con Gohan Mr. Beast. En primer lugar, un par de líneas diagonales en el sector inferior del recuadro. Luego, rayita por aquí más o menos, al medio, que me servirá de punto de partida para lograr hacer esta forma triangular. Luego vamos trazando esta curva desde abajo hacia arriba y a la altura del punto izquierdo empiezo a cerrar esta forma que en principio parece una bola deforme, pero no te asustes. Ahora voy a trazar otra línea más debajo de la anterior hacia la derecha. Esto me va a permitir ubicar este rectángulo en todo este espacio. Por aquí trazo otra esquina o punta que llegue hasta el extremo de la línea y luego cierro forma con la base. Y desde esta esquina formo esta curva que cierre con la curva base. Y por aquí otra línea diagonal hasta este lado. Por aquí formo una esquina más y hacia abajo otro par de líneas para lograr esta forma. Y hacia arriba voy a hacer este par de líneas por este lado y este otro par por el otro hasta llegar a la línea horizontal. Si eres nuevo por aquí, que sepas que siempre hago este boceto base con figuras para luego, si tú lo quieres hacer, te quede lo más exacto y parecido posible. Ahora vayamos al recuadro para empezar a dar forma a ese rostro. Con las dos líneas iniciales será mucho más fácil darle forma a la cara dentro de los márgenes. Entonces luego voy a pasar a hacer el entrecejo por este lado en la línea horizontal. Desde aquí voy a sacar una línea diagonal hacia arriba que llegue poco antes del borde. Y por el otro lado haré la ceja que ocupe tanto espacio superior como inferior. Y algo que debes, necesitas tomar en cuenta es que las cejas no terminan con una curva hacia abajo, sino con punta hacia arriba, como si fuese una mini hacha. Este es un detalle muy sutil, pero genial de la nueva transformación. Entonces, luego vamos a posicionar los ojos y la nariz apuntando al lado derecho. Bien, ahora agregaré los iris y es importante que marques también las pupilas. Perfecto. Ahora vamos a hacerle una sonrisa de villano por aquí a este Gohan, ya que en esta forma se vuelve mucho más confiado y agresivo. Y bueno, por aquí posicionaré la patilla para delimitar la frente y por este lado terminamos de hacer una de las orejas también. Una vez marcada la línea del cuello, voy a trazar esta línea por todo el espacio. Y desde aquí subimos la línea hasta llegar a las mejillas, así que ya puedo ir delimitando la zona donde ahora mismo voy a colocar los pectorales. Vamos a hacer los músculos del cuello también bien marcados. Y al igual que en el video anterior, aquí entramos en la parte tediosa de cuadrar bien los pliegues o arrugas de la ropa. Algo que haré con bastante cuidado y atención, por supuesto. Una vez tengo todo esto, ahora sí empezaré con los músculos de este pechudo hombre, que ahora sí se nos ha puesto serio y ultra mamadísimo. Voy a definir cada uno de los músculos, voy a procurar que el brazo se vea ancho para demostrar el nuevo poder que este personaje ha adquirido en esta oportunidad. Hay que tomar en cuenta que bíceps y tríceps se ubicarán sobre la línea horizontal y por debajo de la misma se encontrará el codo y al lado derecho de la línea vertical se ubicará el antebrazo. Y ya que estamos por aquí, empezaré a definir la muñequera, la cual haremos bastante ancha y larga sobresaliendo del antebrazo. Entonces, en el rectángulo de aquí tocará hacer la mano y para ello haré este recuadro que me servirá como base para formar en primer lugar el pulgar y posteriormente los nudillos que serán cuatro. También a la vista estarán el dedo medio e índice que chocan con la zona superior del cuadrado. Haciendo esto, el proceso para esta mano se ha facilitado al 1000%. Ahora voy a corregir y pulir unas cuantas líneas por aquí y toca empezar a hacer el otro brazo, para el cual usaré esta forma y dentro tomaré como referencia el codo. Este me permitirá ubicar lo demás. Y además, las líneas de este lado no son muchas, así que no me preocuparé mucho. Por aquí toca hacer este cilindro que me servirá como el dedo índice y hacia abajo los dedos con los demás nudillos. Estos deberán estar ubicados de tal manera que se vea al personaje sujetar una de sus muñequeras. Por aquí no hay que olvidar hacer una partecita de la cinta y en el espacio inferior ubicaré el pantalón con sus respectivos pliegues y arrugas para darle más detalle al dibujo. Y en la zona superior toca hacer el cabello. El bendito cabello que no entra. Solo a Torillama se le ocurre complicarle la vida a los dibujantes. Tuve muchos dilemas existenciales para saber si hacer el dibujo en horizontal o vertical, pero finalmente me decidí por horizontal, por lo que ya verán más adelante. Entonces recuerda hacer cada mechón bien, inmensos por supuesto. Intenta que terminen bien en punta, eso sí, para que el cabello se vea más erizado de lo normal. Entonces también dejaré un espacio por aquí, al lado derecho, para otra parte faltante más. Y dejamos espacio para el mechón de cabello que creo que me ha quedado chico. Creo que incluso es el triple de grande, porque esta cosa tiene vida propia. Pero nada, es el mismo mechón de cualquier otro personaje, pero multiplicado por 100. Así que tú tranquilo y no te compliques mucho en este paso, sobrinillo. Y ya casi estamos, nada más falta agregarle estas rocas que consideré que se verían geniales, así como el dibujo de Goku Ultra Instinto que hicimos. Yo no me has hecho esto, boceto terminado. Está muy, muy genial. ¿Qué dicen ustedes, sobrinillos y sobrinillas? Ahora sí viene lo chido. Bueno, aún no acabamos, así que vamos a echarle tinta de la buena con mi Speed Artist Pen o estilógrafos. Voy a usar mayormente uno de 0.3 y para detalles uno de 0.1. Y recuerda que, si quieres el line up que estoy haciendo, lo puedes conseguir si te conviertes en un miembro del canal. Esta y otras recompensas te esperan por allá. Bien, así quedaré el dibujo entintado, aunque ya lo viste hace rato, pero igual decirte que antes de pintar, voy a enviar unos saluditos a Juan Luis Jaramillo Hernández, a Nesli Rosario y para Iker Crack. Estos sobrinillos comentaron el pasado episodio de los Drovengers, así que ve a los demás episodios y deja tu comentario si quieres que te saludemos en el siguiente. Entonces, voy a usar mis fantásticos colores Super Soft, los cuales los pusimos a prueba en el Versus anterior, y para la ropa voy a usar los códigos que estás viendo en pantalla. Si no cuentas con ellos, puedes usar negro, azul oscuro, azul púrpura, morado y lila. Y empezaré a ubicar, como siempre, las zonas más oscuras, porque ya has visto que este video lo haremos al estilo Legends. Empezaré a hacer más presión gradualmente mientras empiezo a definir todas las sombras y tonos medios. Lo bueno de estos lápices es que no hay que hacer mucha presión para conseguir la tonalidad más intensa de un color, y a la hora de mezclar se consigue una fusión muy suave y orgánica, algo que me encanta sinceramente de estos colores. Decidí también hacer la ropa un poco más morada, ya que como habrás visto en artes oficiales, esta es un poco azulada, pero este tono lila o morado intenso te va a permitir generar un buen contraste con el aura más adelante. Así que si solo tienes el color morado para hacerlo, no pasa nada, pinta con confianza sin cuestionarte mucho por el color original del traje. ¡Suscríbete al canal! Algo que deberás tomar en cuenta para pintar la piel es usar bien el color salmón, porque este va a resaltar los tonos medios, pero tampoco hay que abusar de su pigmento ya que podría quedarnos una piel en exceso rosa que va a perjudicar nuestra obra, así que ten mucho cuidado al usar los colores que te recomiendo sobre el nillo. Para el resto solo necesitaré un color marrón claro y un rosa pálido. ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este color combinado con un gris intenso me permitió obtener una tonalidad genial que creo que va a beneficiar mucho al aura y al mismo tiempo logro que se vean claritos y no totalmente negros como lo son en su diseño base. Muy genial sinceramente, de momento estoy feliz con el resultado que estoy obteniendo, pero recuerda que todo esto se logra siendo paciente y no desesperándote sobre un hilo. Y bueno, toca pintar el cabello y después de haber hecho muchas pruebas y romperme la cabeza pensando, al fin encontré el orden adecuado para pintar el cabello y que no se vea raro. Vamos a usar normalmente colores grises, gris azulado y sobre este un color rosa opaco para que la tonalidad no sea tan azulada ni verdosa. Es un efecto de color muy sutil que deberás usar tú también. Y si, normalmente me pongo a probar muchos colores antes de pasar a pintar un dibujo. A veces ya sé que colores tomar por el tipo de personaje, pero otras como en este caso, no. Además, toma en cuenta que recién estoy conociendo los Super Soft y sus tonalidades, así que, aunque no lo creas, me tardé unas 3 horas dándole vueltas al coco para llegar a las tonalidades que finalmente ves que uso. Así que, sobrinillo y sobrinilla, hay muchísimo trabajo detrás de cada video, por eso, tómate el tiempo de revisar el comentario fijado e ir a dejarles tus buenas vibras a los demás integrantes de los Drawvengers, porque se merecen eso y mucho más. Y desde ya, gracias sobrinillos por ese inmenso apoyo. Gracias por ver el video. Y después de darle color a los ojos, voy a pintar las rocas de unos colores azulados y morados, bien bajitos, para que no se confundan con las ropas. Acá sí, procura marcar los colores súper intensos para un mejor acabado. Y para ir finalizando, toca hacer el aura. Un paso querido por unos y odiado por otros, por lo tardado que puede llegar a ser. Así que, voy a usar un color magenta y algunos azules. El proceso es básicamente... colorear. O sea, en este caso no es una forma como la del Ultra Instinto, así que vamos a llenar sectores un poco más grandes con un solo color y luego con los otros a medida que nos alejemos del centro. No es un aura complicada, pero sí hay que pintar mucho espacio, así que espero que a mis Super Soft no sufran mucho con esto. ¡Gracias! 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 Y después de tanto color voy a usar un Posca para algunos rayitos y detalles que irán en blanco. Por cierto, ve a ver el video de Plastiverse, quien ha hecho una chulísima escultura del nuevo Cell Max. ¡Mira nada más lo bien que se ve! Y visita Waisugurin, si quieres otro fanart espectacular de todas las facetas de Gohan. Eso está para póster, ¿eh? Y Dibújame Un, nos deleita con esta fantástica escultura de Gohan, Super Saiyajin. Se ve buenísima, la verdad. Y una vez hecho esto, veamos el resultado final. Y así quedaría este épico fanart de Gohan Beast. ¿Qué te parece? Te leo en los comentarios. Espero que te haya gustado este nuevo episodio de los Drawvengers. Y nada más. Eso ha sido todo por hoy. Les hablo Paul, el Tío Dibujazos. Y conmigo será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!